Mira, preocupados señores, en San Francisco de Macorís da pena, da pena, atención Fulvio, mi hermano Fulvio que lo vi en esta semana, y atención medio ambiente, Orlando Jorge Mera, Orlando Jorge Mera, perdón, miren ustedes, esto me lo envía un amigo, un video aficionado, del río Jaya, que ya no es río, se ha convertido en una cañada de agua sucia, y de cúmulos de basura y desechos, esto da pena, señor director, ayúdeme que usted tiene las imágenes ahí, miren ustedes como está este río Jaya, esto da pena, esto da pena, es un video aficionado, vamos a hacer un trabajo producción, vamos a llevar el dron y las cámaras, para ver cuántos kilómetros está el río Jaya así de contaminado, y da pena que este río, este río está bordeado principalmente por empresas y por residenciales, o sea que somos nosotros las personas, aunque recuerden que también en la parte alta, la gente tira basura y esa basura viene todo el trayecto del río, vamos a escuchar a nuestro amigo, quien me envía este video, sobre el río Jaya, eso en San Francisco de Macorís, atención medio ambiente, caramba, que lamentable ver nuestro río Jaya en estas condiciones, vamos a escuchar a nuestro hermano Alberto, que fue quien grabó este video. Muy buenos días, mi hermano Roberto Neris, un placer saludarte en esta mañana, estoy enviando este corto video, desde el parqueo del residencial donde vivo, aquí en la urbanización El Tejar, este residencial tú sabes que es bordeado, por la cuenca del río Jaya, y fíjate mi hermano, como las autoridades quizás no se han dado cuenta, en qué condiciones de vertedero están las orillas del río Jaya por aquí detrás, esa sombra blanca a mi derecha que puedes ver, es un cúmulo de desechos plásticos que están a la orilla del río, una fuente que pudiéramos nosotros los ciudadanos de aquí del Jaya cuidar y valorar, pero que al parecer ahora mismo no le duele a nadie. Te lo comparto porque sé que eres una persona influyente en los medios de San Francisco de Macorís, del territorio nacional y por qué no internacional. Por favor, haz que este video llegue a las autoridades competentes, de manera que puedan hacer algo en favor de esta fluente acuífera que está en deterioro total. Muchas gracias y feliz día. Ahí ustedes escucharon la denuncia de nuestro amigo Alberto Ureña y yo me da impotencia ver en pleno siglo XXI, y de hecho, de hecho, tanto el alcalde de San Francisco de Macorís y que el NG de la Rosa, el senador Franklin Romero y la gobernadora, han estado hablando de un boulevard del río Jaya que va a salir por aquí en el puente que une el sector del Ciruelillo con el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís, por ahí donde está la fortaleza Duarte. Y esto da pena, señores. ¿Y cómo va a ser un boulevard para ir a ver basura? Entonces, creo que deberían de primero ponerle atención al río Jaya. Ese o ese río Jaya en San Francisco de Macorís, qué pena, qué lamentable. Un río tan hermoso que le podemos sacar tanto provecho. Miren ustedes, para que tengan una idea de lo que es la provincia de Duarte y con el tema turístico y con nuestros ríos y montaña. Un estudio reciente de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, dice que los turistas se están inclinando por el turismo de montaña, por el tema de que muchos entienden que es más saludable ir a una cabaña, a las montañas, con una familia, con un grupo reducido, que dice a un hotel tradicional donde hay tantas personas, entiéndanse los hoteles de las costas, de las playas, porque tienen mucho contacto con mucha gente. Entonces, la gente está optando por el turismo de montaña. Pero, ¿cómo podemos desarrollar un turismo de montaña en una provincia como la provincia de Duarte, que tiene ahí la Reserva Científica Loma de Quintespuela, que tiene una montaña centectorial hermosísima, donde se están haciendo proyectos, donde estamos luchando porque se construye la carretera Río San Juan, San Francisco de Macorís, Río San Juan, Río San Juan, San Francisco de Macorís, para explotar nuestras montañas, nuestro turismo ecológico? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos ya cientos de meses, años, peleando para que nuestro río Jaya sea una prioridad para nuestras autoridades? Eso da pena, Río Jaya, señores. Eso da pena. Mira, ayer, el Día Mundial del Planeta, y tú oyes las autoridades de San Francisco de Macorís subiendo de que es nuestro planeta, cuidemos de nuestro planeta, y el río Jaya fuñío. ¿Y cómo es? ¿Y cómo decimos día, cómo tenemos la desfachatez, las autoridades de la provincia de Duarte? Subir un post, Día Mundial de Nuestro Planeta, cuidemos nuestro planeta, tirarse una foto en el monte, en la montaña, ¡ay, muy bonito! Y nuestro río Jaya, miren las condiciones. No es un día la limpieza de río Jaya, debe ser algo constante. Y medio ambiente, hacer su trabajo, atención, Fulvio, atención a su autoridad de medio ambiente. Eso lo tenemos aquí en la ciudad, el río Jaya no está, nace en la montaña, pero la contaminación es aquí en la ciudad. La contaminación de río Jaya empieza principalmente detrás del hospital, por ahí. El hospital, no sé ahora, porque tampoco voy a hablar de lo que no tengo en mano, pero el hospital era un principal contaminante del río Jaya. Y entonces, vamos a poner, como se dice en mexicano, las ganas, para que nuestro río Jaya, verdaderamente sea un área protegida, donde podamos ir a bañarnos, donde se puedan hacer un boulevard y uno poder ir a recrearse sanamente. Tenemos ahí, eso es gratis, ese río es gratis. Y podemos explotarlo en el turismo, pero también para nosotros mismos, tener un área donde poder ir a recrearnos. Entonces, entonces nos vamos a Europa, nos vamos para Jarabacoa, nos vamos para Constanza, nos vamos para las playas, y teniendo aquí un tesoro, no lo cuidamos. Vamos a hacer conciencia de por Dios, así no, así no se hace patria, así no se hace patria. Adelante, Veloso. Bueno, totalmente de acuerdo con tu comentario, extensión al mismo, decir realmente que, aparte de que las autoridades son las que ya, porque el problema está evidente, entre los ojos de todos, también despertar un poco más la conciencia ciudadana a lo que constituye cuidar el medio ambiente. Hay mucha gente que vota basura sin necesidad de votarla, porque tiene los contenedores para hacerlo. No te voy a decir que empiece, que es reciclaje, porque aquí lamentablemente no hay esa cultura y las autoridades no se interesan por implementar la cultura, que de hecho, si tuviéramos nosotros un poquito más...